Hay una realidad detrás del te sigo, me sigues ¿Qué tal? Espero se encuentren super bien, yo soy Jan González Este es un video atípico, porque es el tipo de cosas que no suelo compartir en el canal Sin embargo, me hace mucho ruido y quiero compartirles mis impresiones Y lo que yo, con mi experiencia, acá en esta red social que es YouTube, le ha tocado vivir Hay una iniciativa bastante padre, muy respetable y muy aplaudible Que se llama, te sigo, me sigues o algo así, o como se le conoce en algunos ámbitos Los mil followers de YouTube Ojo, la iniciativa no es mala, la iniciativa es bastante buena Yo realmente estoy muy contento que este tipo de iniciativas se estén dando Siempre y cuando se mantenga en el ángulo de la honestidad De realmente apoyarnos como comunidad de músicos que somos Pero en el escrito que está circulando en Facebook Me llamó la atención algo y era que el comunicado en parte decía Que era una forma de paliar la situación económica que vamos a atravesar O lo que estamos atravesando Dado el famoso brote del COVID-19 Cosa que, sinceramente, no es real Para nadie es un secreto que la música es un nicho bastante difícil En cuanto a lo que es difusión Súmale que a veces el contenido a compartir se torna un poco escaso Ya que hay mucha gente compartiendo lo mismo Todos los que nos dedicamos a compartir material Nos tenemos que enfrentar al hecho de que ya alguien lo hizo Y eso pone dos barreras, por así decirlo La barrera principal es que no se vea copia lo que otro ya hizo Y la segunda y la que es más importante realmente es hacer algo que aporte Y que deje si se quiere de alguna forma llamar así un legado Que a otros les puedan servir Hay una realidad detrás del te sigo me sigues La primera a la que nos vamos a enfrentar es que no todos te van a seguir Desafortunadamente nos vamos a encontrar con que hay gente muy desleal en ese aspecto Y que ni siquiera pueden mantener su palabra de decir Va, te sigo Hoy me topé con muchas publicaciones de colegas míos en Facebook Donde decían básicamente que qué mala onda Que no más dijeron pero no cumplieron Ahora bien, los voy a poner en contexto basándome yo en mi canal Y les voy a decir lo que ha sido mi experiencia con la plataforma de YouTube No tengo quejas al respecto Ha sido súper bien todo el asunto De tener una plataforma donde yo pueda compartir contenido De manera gratuita A mí no me cobran por subir un video Ahora, ¿qué pasa? La iniciativa de los mil followers Yo te sigo, tú me sigues No es real en este aspecto de querer sacar dinero por lo siguiente Primero, necesitas mil suscriptores Para que tu cuenta pueda hacer cuenta que monetice Ojo, en esto hay algo que es muy curioso YouTube te va a evaluar y te va a decir si monetizas o no Puedes tener dos mil suscriptores Pero si YouTube considera que tu contenido no es apto para que monetice Entonces pues básicamente no monetizas Ahora, en la mayoría de los casos YouTube sí accede a que pues la gente monetice Ahora, son mil suscriptores los que necesitas para arrancar A eso le tienes que sumar que necesitas cuatro mil horas promedio De vistas reales de tu contenido Para que entonces tú puedas empezar a generar dinero Dinero, 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 dinero Aprende algo dinero Realmente lo que hace que tú generes dinero Es la publicidad que sale en tus videos Para estos tus videos deben ser potencialmente atractivos para los inversores En el caso de los músicos a veces es un tanto difícil Porque pues somos un nicho muy específico Y somos un nicho muy pequeño De las personas que nos ven o que nos siguen Como no somos de esos que hacen reacciones O no somos un canal que hable acerca de películas Ni de series de novela Ni nada por el estilo Nuestro nicho puede parecer hasta cierto punto Poco atractivo para los inversionistas Por eso que si tú estás esperando Que tu canal con mil visitas Va a generar mucho dinero Pues solamente informarte que no va a pasar Ahora, otra cosa No te van a pagar hasta que tú juntes una cantidad estimada Aproximadamente son entre 60 y 80 dólares Que tú necesitas juntar Como para que YouTube diga Ok, vamos a liberarte ese dinero Mientras tanto, no va a pasar nada Es un dinero que está allí Es de ellos, no te lo han dado Entonces bien Hay algo que es muy así como que Ah, muy castrante Bueno, al menos en mi caso Que me chocan los trámites burocráticos Primero tienes que hacer el trámite para darte de alta Segundo, para que ellos te acepten Y luego de esto tienes que darte de alta una cuenta bancaria Y tienes que dar de alta un PIN Que ellos te van a mandar a tu casa Puedes tenerlos todos Pero sin ese PIN No puedes hacer nada Porque ese PIN Es lo que va a garantizar De que tu dinero sea liberado Porque lo tienes que meter en tu cuenta de AdSense La ventaja aquí es que ya todo se maneja por zonas Y por ejemplo Google en México La medición o el pago por tus servicios O por lo que estás produciendo Te llega directamente en pesos mexicanos Antes era por medio de una cuenta de Paypal Y era mucho más enredado Ahora bien Aquí les va la buena Por cada mil visitas por medio YouTube está pagando un aproximado de 5 pesos mexicanos Es decir Que para que un video tuyo pueda ser rentable Tienes que tener arriba de unas 800 mil visitas Eso es para que más o menos puedas producir Una cantidad aproximada de 3 mil 900 4 mil pesos mexicanos Sinceramente eso A un músico Con un nivel en el cual Tiene que cocer un instrumento Que por lo general es caro Realmente no le sirve de mucho Si es una ayuda Claro Pero no soluciona problemas No es como que Ah bueno con lo que me acabo de ganar de YouTube Por ejemplo Yo voy a irme a comprar Un snare drums nuevo Eso no es real Ok Entonces ¿Qué pasa? Realmente tendrías que juntar A muchas personas O básicamente Tus mil followers que estás juntando Tienen que verte un promedio de 4 mil horas Para que tu puedas reproducir Esa cantidad de views Y puedas tu recibir Esa cantidad de dinero Ojo Ese dinero no lo vas a cobrar La semana que viene O sea Ese dinero se junta Y se cobra mensualmente Pero si no tienes los datos Antes recaudados Y no estás dado de alta En el AdSense No puedes cobrarlo Básicamente Es dinero que tienes ahí Por ejemplo En mi caso A mi el PIN todavía no me ha llegado Por ende El dinero que yo tengo En mi cuenta de AdSense No lo he podido cobrar Es decir Tengo desde el mes de diciembre Esperando Que me llegue la carta del PIN Que es una carta física Que te manda YouTube Para entonces Ahora si Puedes recibir Tu dinerito Mientras tanto Es dinero que está allí Y que se está acumulando Super bien Pero realmente No es mucho Por ejemplo Acabo de escuchar La opinión de Seven Drums Y es uno de los canales Que tiene por medio De más de 2 millones De visitas Al mes Porque es un canal Con una plataforma Bastante amplia Más de 200 mil seguidores Su canal produce En un promedio De 300 euros O sea 300 euros En un mes Si eso le pasa A un canal Como Seven Drums Que tiene una plataforma Arriba a los 200 mil seguidores Tenemos que ser realistas Si lo que tenemos Son mil seguidores Y no tenemos Tanto material Porque la otra cara De la moneda Es que hay que estar Subiendo material Constantemente Para que entonces El canal Tenga un flujo Y la gente lo ubique Y YouTube Empieza a bombardearlo Por todos lados Entonces Si no es así Mil seguidores Aún y con los Cuatro mil horas De view Por cada seguidor Que tengas No te va a generar Tanto dinero Realmente La realidad Aquí es que La iniciativa Te sigo Me sigues Por dinero Realmente es inútil Ahora Lo que si veo Muy bonito Es la iniciativa Te sigo Me sigues Por el asunto De apoyarnos Como comunidad Eso se me hace Digno de admirar Y de aplaudir Ahora bien Esperar que nos paguen En plataformas digitales Como esta Cantidades de dinero Como para solventar La crisis económica Que nos va a venir Eso no va a ser real Y si llegase a pasar Que vamos a recibir dinero Por ello No va a pasar Ahorita No va a pasar En abril No va a pasar En mayo No va a pasar En junio Probablemente pase De que seis meses Siete meses Ocho meses Un año Que se junten Una cantidad razonable Y que YouTube Pueda entonces Pagarte Tenemos que enfocarnos Tenemos que enfocarnos En el hecho Sin embargo se suscriban a esos canales, vean el contenido de esos canales, porque de nada les va a servir suscribirse y no ver el contenido, porque lo que genera la plata no es la suscripción, es el que vean el contenido de los músicos o de las personas a las que se están suscribiendo. Y por último, si quieren realmente apoyar a los músicos y se quieren apoyar entre ustedes, conozco infinidad de músicos que se dedican a dar clases y tienen muy buen nivel para dar clases. Bueno, entonces contacten a esos músicos en sus diferentes redes sociales para que esos músicos les den clases online, aunque sea de esa manera pueden percibir un poco de dinero. Y si se van a dedicar a meterse lleno en lo que es YouTube, una recomendación muy personal, hagan material original. ¿A qué me refiero con material original? A que hagan material que realmente no coincida con derechos de autor, que no coincida con derechos de terceros. Si hacen un cover, por lo general lo que es el copyright les va a brincar y no van a poder monetizar eso, entonces va a ser hasta cierto punto inútil lo que están haciendo, porque eso que estamos tratando de producir para ustedes se va a ir a las arcas de otra persona. Y con justa razón, porque ustedes no son los compositores. Y si van a hacer contenido original, eviten poner música de fondo que tenga contenido con terceros, porque si no, de nada les va a servir. Les cuento una experiencia personal. Mi primer video de la serie Conceptos habla acerca de la bachata. Y a mí se me ocurrió poner en el intro 20 segundos de una canción de Romeo Santos, porque hablábamos de la bachata. Y error. Es un video que tiene más de 15 mil visitas en YouTube y no he podido monetizar nada. ¿Por qué? Porque coincide la música de Romeo Santos con mi video y por ende, yo no veré un peso de eso jamás en la vida a menos que vuelva a hacer el video. Entonces, honestamente, hay formas de apoyarnos entre nosotros. Y si bien YouTube es un excelente medio de difusión para darnos a conocer, no siempre es el mejor medio de generar ingresos. Hay que aguantar, hay que esperar en Dios y que las cosas se resuelvan de la mejor manera para que pronto podamos salir todos de esta debacle económica, porque realmente a todos nos va a afectar. No tomen a mal este video. Mi intención no es agüitarlo ni bajarle los ánimos. Son libres de apoyar a quien quieran. Y háganlo. Pero realmente también estén conscientes de que no nos van a solucionar la vida y que realmente tampoco nos van a caer millones por estar haciendo esto. No me lo tomen a mal. Vamos a pechugar entre todos. A los que son cristianos, bueno, principalmente sigan las instrucciones de las autoridades, dediquense a orar, busquen a Dios. Dicen que si mi pueblo es un millán, entonces yo los oiré y yo sanaré su tierra. Entonces los primeros que tenemos que hacer la función somos nosotros como iglesia. A los que no son cristianos, bueno, cuídense mucho también y esperemos que pronto pase todo esto y todo vuelva a la normalidad. Quédense en sus casas, cuídense, cuiden a los suyos y bueno, estamos viendo por acá. Que se bendiga, nos vemos pronto. Bye.